Hola mis amores, como estamos? Espero que este nuevo mes, mayo, un mes muy especial porque es el mes que normalmente destinamos a la Madre María, que es una maestra ascendida que nos ayuda a conectar la compasión, el amor incondicional, el amor crístico. Y este mes también es muy muy especial porque es un mes 5 que representa la unión de los 5 elementos. Entonces con el trabajo que hemos venido haciendo es un mes de mucha unificación, de mucho concretar, es un mes de mucha 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 armonía, de mucha coherencia, exige demasiada coherencia porque es como si ya llevara, como ya llevamos unos meses trabajando del año, entonces te dice bueno todo eso que llevas trabajando unifícalo. Es un mes de chacra garganta que representa la maestría. Entonces este mes vamos a hacer un horóscopo diferente, como hemos venido pues trabajando en temas también diferentes, porque ya sabemos pues que estamos en este tema de la pandemia, cuidándonos, resguardándonos. También llevamos unos meses interiorizando, trabajándonos internamente muy profundo. Entonces hablando con los angelitos pues les preguntaba que cuál era la manera de hacer el horóscopo de este mes y me explicaban que más allá de tener información es integrar información. Entonces este mes no les voy a contar cómo va a ser la energía como para cada uno, sino que nos voy a invitar a que empecemos a trabajar todo este mes con decretos. Entonces lo que he hecho es canalizar unos decretos para que los repitamos todos los días, ojalá 108 veces al día por signo, ¿sí? Y que de esa manera pues vayamos manifestando y creando nuestra realidad. Cada decreto lo he canalizado en relación a lo que cada signo necesita trabajar. Entonces en el decreto va a entender lo que requiere trabajar internamente y lo que requiere grabar a nivel de la mente inconsciente, subconsciente, supraconsciente, a nivel de las células, a nivel del ADN, para generar cambios trascendentales en su vida. Entonces vamos a empezar. Empezamos con el signo de Aries. Aries para este mes tiene un decreto muy bonito y es Yo soy el canal perfecto de la abundancia de la creación. Todo aquello que necesito me es dado. ¿Qué quiere decir ese decreto? Que Aries debe trabajar en la confianza, en la provisión divina. Debe trabajar en sentirse abundante internamente. Entonces todo el tiempo va a estar repitiendo ese decreto. Seguimos con el signo de Tauro y el decreto es muy bonito. Yo soy la riqueza universal aquí y ahora, en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y eso está muy bonito. Entonces entender, Tauro, que no debemos anclarnos ni en las historias, ni en los procesos, ni vivencias del pasado, sino tomar el aprendizaje y traerlo este presente. Ni quedarnos anclados en el futuro, porque no vivimos este presente, no podemos crear. Es muy importante que hagamos este decreto con toda la luz, con toda la energía, con todo el amor, comprendiendo que no nos quedamos anclados, sino que vivimos este presente, lo disfrutamos y creamos desde este presente. ¿Listo? Seguimos con el signo de Géminis. Entonces, yo soy la prosperidad del ser, en todo momento y en todo lugar. Y esto está hermoso para Géminis, porque, acordemos que Géminis es un signo de dualidad, entonces hay veces Géminis se siente abundante, pero otras veces no. Y cuando no se siente abundante, baja tanto la energía que genera creaciones a la inversa y sabotajes. Entonces, Géminis es el momento de decretar que siempre, 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 independientemente de todo, eres abundante. ¿Listo? Seguimos con el signo de Leo. Y Leo, para Leo que tiene tanta fuego, tanta fuerza, tanto poder, Leo necesita recordar que es un canal de abundancia. Entonces, el decreto es, yo soy un canal de abundancia. ¿Sí? Entendiendo, Leo, que no solamente ser un canal de abundancia trae abundancia para ti, sino para todos los seres que están a tu alrededor y también los puedes guiar, acompañar, asesorar en este proceso. Entonces, yo soy un canal de abundancia. Es un decreto que es corto y contundente y que está muy fácil, pues, de hacerla 108 veces. Entonces, espero que lo hagamos con mucha, con mucha conciencia y con mucha introspección. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo ha trabajado en muchísimos aspectos, como todos los otros signos, pero Virgo, ahora en este tiempo, necesita integrar y reconocer todo ese potencial espiritual que tiene para poder unificar el cielo a la tierra. Entonces, vas a empezar a repetir, yo soy riqueza espiritual. Y de esa manera, entonces, vas a ir fortaleciendo todo ese poder que has adquirido a través del conocimiento, a través de la vivencia, a través de las comprens, a través de todo lo que has leído, pero ya lo vas a integrar y a interiorizar para que realmente lo vivas. Y cuando empiezas a vivir en coherencia, todo lo demás se va detonando. Entonces, seguimos con el signo de Libra. Y el signo de Libra tiene un decreto muy bonito. Yo soy la luz que ilumina toda oscuridad. Necesitamos, signo de Libra, ponernos en una balanza donde estemos muy positivos. Y dentro de esa balanza, reconocer que todo es perfecto, que todo nos trae un propósito de amor y paz, que todo nos trae una bendición, y dentro de esa bendición, reconocer que esos estados de oscuridad, que son nuestra sombra interna, pero también la sombra que vemos en el otro, y que al mismo tiempo esa sombra que vemos en el otro, es nuestro espejo, y nos invita a aprender, pues, yo puedo coger toda esa información y no quedarme ahí, sino trascenderla, liberarla, para volverla a luz. Entonces, bien conectados con ese decreto este mes. Seguimos con el signo de Escorpio. Y Escorpio tiene un decreto muy bonito, y es Yo soy la abundancia del ser manifestada sin condición. Y es muy bonito, Escorpio, porque hay veces hemos puesto muchos peros. Pero es que si no hago esto, no puedo lograr esto. Pero es que si tal persona no me llama, o si esto no ocurre, o si esta persona no cambia. No, siempre, siempre tienes esa posibilidad manifestadora. Entonces, vamos a decretarlo con todas las ganas, con toda la fe y con toda la energía. Seguimos con el signo de Sagitario. Y Sagitario tiene un decreto muy bonito, que es Yo soy la puerta que nadie puede cerrar. La única persona que puede cerrarse puertas, posibilidades, oportunidades de crecer, avanzar, progresar y expandirse, eres tú mismo. Entonces, yo soy la puerta que nadie puede cerrar. Y vas a abrirte a todas las posibilidades. Abrir toda esa creatividad para que cada vez... Si se cierra una puerta, abras una ventana. Abras otra puerta. Abres, mejor dicho, un portón. ¿Sí? Bien, bien conectados con ese decreto. Seguimos con Capricornio. Y Capricornio tiene un decreto muy especial. Capricornio tiene un decreto de iluminación. Un decreto de totalidad. Y es Yo soy el Yo soy. Y vamos a empezar. Para que nos identifiquemos con nosotros mismos. Nos reconectemos con nuestro ser. Para que recordemos esa esencia sagrada del ser. Y le demos el comando de nuestra vida a nuestro ser interior. Más allá de la mente. Más allá del ego. Más allá de cualquier cosa. Bueno, mis amores. Sigue el signo de Acuario. Y Acuario tiene un decreto muy hermoso. Porque está llamado a dejar de divagar. A ser lunático. ¿Sí? Y es Yo soy la divina presencia. ¿Sí? Vamos a estar acá. Presentes. Disfrutando lo que hay acá. Disfrutando en alegría. Conectando esas aguas internas. Para disfrutarlas en el aquí y en el ahora. No dejarnos tapar por una oleada de agua. Que llega con mucha emocionalidad. Sino que nos permite estar en equilibrio. Disfrutando esa presencia que eres tú mismo. Disfrutando de ti mismo. Aquí y ahora. Y eso con el signo de Pisces. Que el signo de Pisces tiene un decreto espectacular. Y Pisces va a trabajar mucho el amor en este tiempo. Entonces es Yo soy el amor manifestado. Está muy muy hermoso ese decreto. Porque es un decreto que el amor no solamente es el amor de pareja. Sino el amor hacia ti mismo. El amor hacia ti mismo. El amor hacia la familia. El amor hacia los hijos. Hacia la pareja si la tienes. Hacia la pareja si va a llegar. Pero también hacia todo lo que te llega en regalo acá. Donde vives. Donde vives. La naturaleza. La naturaleza. Los animales. Las aves que ves volar. El ruido que escuchas. Todo eso. Entonces es una invitación muy sublime. También muy iluminada. De un trabajo muy interno. Muy profundo. Porque conectar con el estado de amor. Ya sabemos que nos lleva al máximo poder y potencial de creación. Entonces mis amores. Este horóscopo. Lo hicimos cortico precisamente. Pero sustancioso y con mucha dedicación. Precisamente porque ese es el deseo profundo. Y lo que los ángeles nos invitan y nos dicen. No necesitan tener en este tiempo demasiada información. ¿Sí? Lo que necesitamos en este tiempo es coger una información. E integrar a nuestro ser. Y volver la parte de nuestra vida. Caminar. Caminar la palabra. Sentir la palabra. Vivir la palabra. Y desde ahí conectar también el pensamiento. Entonces vamos a unificar todo eso. Recordemos vamos a hacer cada decreto. Todos los días. 108 veces durante todo este mes. Y me van contando qué resultados van teniendo. Y qué va pasando con todo. Un abrazo muy 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 grande. Bueno aprovecho y les cuento que como los ángeles nos hicieron este. Esta sugerencia yo voy a hacer una meditación bien bonita con los decretos del yo soy. Teniendo en cuenta todos los decretos de cada signo. Y otros decretos adicionales que también me llegaron. Y desde ahí entonces compartir. Para que quien los quiera integrar todos también lo pueda hacer. Entonces ese va a ser mi aporte también para este mes. Que es de mucha coherencia y de mucha integración. Un abrazo grande 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 lleno de alas de colores. Entonces nos amo profundamente. Disfruten mucho todas las erras ciertas que estamos compartiendo. Disfruten mucho ese canal de YouTube. Y bueno ya saben que están en mi corazón. Nos amo y un abrazo lleno de alas de colores. ¡Chau!